Mamás acá, la audiencia, sí, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes a una charla más de café, hoy charlas de café de manteles largos, esta noche tenemos el placer inmenso de recibir a una mujer que además de estar bien posicionada, bien empoderada, pues tiene mucho expertise en temas de bullying, ella es una de las promotoras de las precursoras de este tema en México, entonces yo tengo el honor tremendo de presentar hoy con el tema el bullying y la cuarentena, Trixia Valle, es comunicóloga, maestra en educación para la paz, pionera en el tema de prevención del bullying y autora de 11 libros publicados, entre ellos, ya no quiero ir a la escuela. Trixia, te agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación a charlas de café, espero que te sientas muy cómoda con la audiencia, muy contenta y te damos la más cordial bienvenida, no sin antes, presentar al equipo que va a estar acompañándonos el día de hoy, como es Cristina de Lengua de Señas Mexicana, asimismo presento a David, que nos estará acompañando del área de comunicación social y relaciones públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien está con nosotros día con día o noche con noche. Muchas gracias David, muchas gracias Chris. Y pues perdimos la señal con Trixia, yo creo que me escuchas todavía, listo, ya estás ahí Trix, se había perdido un poco tu señal, pero ya estás allí. Cedo los micrófonos y el auditorio que ya está más que puesto para escucharte. Buenas noches, gracias Trixia. Bueno, pues muchas gracias Norma, la verdad es que me siento muy contenta de haber llegado aquí a charlas de café a través de mi amiga Anabel Arellano, que conozco ya hace mucho tiempo y bueno, pues una cosa llevo a la otra, gracias por la invitación, gracias a la magistrada Marta Leticia, que también me escribió para decirme que gracias por estar aquí, gracias a ustedes por darme esta voz y este honor. Como decía Norma, yo soy autora de Ya no quiero ir a la escuela, que ahora es blanco, pero no sé si esta, de Editorial Corrua, Ya no quiero ir a la escuela. Este libro fue el primer libro que se publicó en México del tema de bullying. Y bueno, pues hoy justamente les voy a platicar acerca de eso y de por qué yo empecé a trabajar este tema. Bueno, yo a los 19 años tuve un accidente en el cual casi pierdo la vida. De alguna forma tenía una máscara de como que era muy segura de mí misma, ¿no? Que hay aguas mamás porque pues al final los adolescentes que se ponen esta máscara de todo está cool y yo soy perfecto y no sé qué y todo está perfecto, pues pueden estar atrás de esa imagen escondiendo un gran dolor, algo que están sintiendo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía esta imagen de la chica ruda, de todo este rollo. Y entonces, de pronto, chocó, rebasando, o se iba rebasando por la derecha, lo cual no se hace, se cambia un coche de carril, freno, trato de no chocar, me derrape el coche y por no chocar con el coche, choqué con un poste a más de 120 kilómetros por hora. Bueno, cuando eso me pasó, pues obviamente me di cuenta que a punto de perderlo todo, tuve varias lesiones, afortunadamente ninguna fue permanente ni grave, o sea, fue la nariz rota, la barba, cosas que se solucionaron. Pero lo relevante de esto es que me di cuenta muchos años después que esa baja autoestima que me llevó a tener ese accidente, porque era una baja autoestima, disfrazada de una alta autoestima, me llevó a ese accidente por el tema de el bullying que yo había sufrido en la primaria. Obviamente no se le llamaba bullying, ¿no? O sea, pero siempre ha existido, como todos ustedes saben, siempre ha habido el molestón, el que está ahí echando carrilla o como lo que tú le quieras llamar. Sin embargo, aquí el tema con el bullying es como el castigo de la edad media, ¿no? O sea, si tú pones a una persona bajo una gota de agua durante horas y horas y horas y horas, obviamente una gota de agua no te hace nada, pero las millones de miles de gotas de agua constantes son las que pueden hacerte incluso un hoyo en la cabeza y puedes volverte loco, como pasaba en la edad media, una tortura. Ese mismo simbolismo yo lo tengo muy clavado en el tema de bullying porque siento que es un poco lo mismo. O sea, no es que te digan que qué feo está tu pelo, te vaya a matar, o que qué horrible hablas, pero cuando te lo dicen diario, 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 mañana tarde y noche, mañana tarde y noche, tú no vales, tú no eres buena, tú no sé qué, hazte para allá, guaca, la pestas, no sé qué. Eso es lo que va haciendo que vaya bajando todo tu estima y una vez que baja todo tu estima, el bullying se vuelve personal. Por eso yo ya que hoy el bullying, en el bullying hoy, la mente es campo de batalla. Y esto cada vez va a ser más debido a la pandemia que estamos sufriendo. De hecho, ya declaró el día 8 de, bueno, hoy, perdón, hoy declaró el secretario general de la ONU, el señor Gutiérrez, que ya ahorita este coronavirus está generando xenofobia, está generando odios entre naciones, entre países, no se están dando servicios de asistencia a refugiados, por ejemplo, por creer que ellos fueron los que trajeron el virus. En nuestro país estamos viendo que a los enfermeros, a los doctores se les está excluyendo, no se les deje entrar a lugares, se les ponen letreros afuera de su casa de vete para allá, mejor ya no regreses, hashtag no regreses a casa, en vez de quédate en casa no regreses a casa. A uno le sacaron y le robaron sus cosas y le revolvieron todo el departamento para asustar lo que se fuera. O sea, vaya, estamos viendo, pues, un estallido de un bullying masivo, muy agresivo, muy fuerte, porque hoy nuestra vida es, o sea, el tema de estar sanos es debido a muerte. El tema de que alguien te contagie es debido a muerte. Y eso, naturalmente, genera agresión, porque dices, no, a ver, alguien estornudó, hazte para allá, porque no me vayas a contagiar. No, no, otro vi que estaba por ahí, que está tosiendo, que no entre. Incluso ya que regresemos a la colectividad, a la vida en sociedad, va a haber lugares en donde quizás no se permite el acceso, porque tienes la temperatura alta. De hecho, si lo puedes ver en mi Instagram y en Facebook, estrixia valle oficial, puedes ver un video que subí el día de hoy de cómo están regresando los niñitos en China a la escuela, ¿no? Entonces, llega el niñito con su tapabocas, en ese momento tira el tapabocas a un bote de basura, pasa a la puerta de la escuela, la persona va sirviéndola, posteriormente tiene que le ponen gel en las manos, tiene que sanitizarse todo completo, lo rocían por cómodo, después pasa a una máquina que es un lector de temperatura y de no sé qué otros síntomas, y entonces sí, ya le dan el acceso a la escuela. O sea, es todo un ritual que tiene que pasar. Ese ritual que tiene que pasar son las medidas que ya están publicadas por algunas listas de las secretarías, en donde va a haber muchas restricciones cuando regresemos pospandémicamente a la vida. En las oficinas, en las tiendas, en los comerciales, no se sabe si los restaurantes, tal cual como los conocíamos, van a seguir operando, porque pues obviamente al comer te tienes que quitar el tapabocas, y ahí es donde puede haber más riesgo de contagio. Hay que recordar que es una enfermedad invisible para muchos, pueden ser notadores y que no asintomáticos, y que puedan estar contagiando a muchísima gente, y que finalmente acabe de esas personas las más vulnerables, o las que tengan mayor reacción a este virus, teniendo una enfermedad fuerte, y entonces que pues obviamente esa persona puede estar siendo el foco de infección. Y bueno, tantas cosas que ya que te digo lo que hoy es diario, no es mi intención, sean como un disco rayado y repetir y repetir, pero a lo que voy con esto es que eso va a detonar mucho bullying, que yo le llamo el bullying pandémico, el bullying que se va a generar a raíz del miedo a que alguien te contagie. Y entonces con los niños pequeños en la escuela, o sea, también por ejemplo otra cosa que está ahorita sucediendo, que lo comentaba Norma, de hecho Norma por la que me lo dijo, es que están de repente, así como nosotros, ¿no? Así en la videoconferencia, y a lo mejor atrás de mí estás viendo mi sillón, y entonces como tú ya estás, al estar ahorita aquí en esta charla de café, estás en mi casa, pues tienes el acceso a ver pues que tengo una luz, que por ahí se ve atrás, que no sé qué, que tengo un sillón de tal y tal característica, y al final eso está generando un bullying también entre los niños y las niñas, que ya en vez de estar en la escuela donde todos son uniformes, donde estás en un lugar neutral, donde pues de alguna forma todo uno trae incluso hasta un uniforme, que los identifica, y tienen pues una cierta igualdad de condiciones, estar con videoconferencias en sus casas, pues ya ese ojo público que es la convivencia escolar, se va hacia las casas. Entonces me decía Norma, de repente pues que atrás la pared está medio despostillada, ay que chafa, ya vi que tu pared no sé qué, entonces eres tal y tal, y entonces empieza una agresión entre niños, entre jóvenes, a partir de más o menos cuarto de primaria, que es cuando ya empiezan a darse cuenta de estas diferencias, desafortunadamente para bulearse, para agredirse, y entonces ahí es donde se empiezan a dar cuenta de las diferencias, y ahí hacen obvio, el que alguien es más, alguien es menos, mira yo estoy viendo que tienes alberca, o que tienes videojuegos, o que tienes no sé qué, a ver y tú enséñame, a ver tu cuarto, y esta como curiosidad inocente, desafortunadamente hoy se usa para excluir, y para segregar, entonces hay dos situaciones muy importantes, que van a suceder al regresar a la vida, la primera, es que ya vamos a tener este antecedente, de todo este cyberbullying que se está dando, porque pues obviamente el cyberbullying no ha parado, al contrario, yo vi un artículo en mi página de Facebook, y en mi página personal, que es www.nutricciavalle.com, y planteaban, y dije, ay 40 días sin bullying, que padre, no va a haber bullying, o sea, está increíble, creo que por fin vamos a detener el sistema, los niños hasta van a descansar, de esta violencia de sus compañeros, y oh sorpresa, que al poquito tiempo, como a las dos semanas de eso, empiezo a recibir, gente que me escribe, que me contacta, que tú también, si quieres escribir, preguntarme algo, pues mis redes están abiertas, para todo el mundo, y contesto absolutamente todos los mensajes, entonces bueno, empiezan a, a escribir, y me dicen, no, ¿cómo que no hay bullying? Claro, a mi hijo ya le hicieron esto, este, le hacen bullying a los maestros, le hacen memes, les hacen videos, los filman, tratando de dar la clase, este, se sacan fotos, con la pantalla atrás, dormidos, o bostezando, o así como, haciendo como gestos, de que están ignorando a su profesor, entonces todo esto, lo que hace, es que, se genere, un bullying distinto, pero, un bullying que yo le llamo, pandémico, el bullying pandémico, tiene como dos aristas, una arista, es el tema, de que va a haber, una exclusión, natural, a cualquier persona, que parezca, un poquito, estar enfermo, o sea, si tú estornudas, tienes, este, los ojos llorosos, entonces, a lo mejor, se te fue, la galleta, entonces, va la gente, hasta poderte pedir, que te retires, del lugar, donde estás, y necesitamos regresar, bien fuertes, pero bien fuertes, a la vida, en nuestra autoestima, en nuestra seguridad personal, para no tomarnos, eso a pecho, porque, no va a ser, contra nosotros, o sea, no va a ser, personal, va a ser, a quien tosa, a quien parece estar enfermo, o sea, no es una cosa, que te quieras, segregar a ti, a mi triste, a mi dijeron, y me hicieron, no, 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 es un riesgo, que al final, viene del instinto natural, de las personas, que es preservar la vida, todos, es como el instinto primario, hasta de un bebé, preservar la vida, o sea, ahí vamos a luchar con, uñas y dientes, si nuestra vida está en peligro, es natural, sería no natural, el pasar esto, entonces, pues, es triste, lo que estamos viendo, la discriminación, a los doctores, a los enfermeros, pero esto, cuando ya se acabe la cuarentena, puede seguir, y va a seguir, hacia las personas, comunes y corrientes, como nosotros, en las escuelas, en las oficinas, en los centros comerciales, en los bancos, entonces, necesitamos hacernos, a la idea, de que, trabajar con las emociones, y con la autoestima, es algo que va a ser, primordial, bueno, yo les sugiero, primordial en esta cuarentena, estamos todos, a flor de piel, ahorita estamos de, ah, y bueno, se te hace una costra, o sea, lo que antes era, era un rasguñitito, ahorita es una costra, porque estamos, a flor de piel, con todo, me refiero, en el sentido emocional, de cualquier costra, que te dicen, pero, eso da la oportunidad, de que tú explores, a fondo, tus verdaderas emociones, o sea, es decir, si a mí, mi esposo, me dice algo, y de repente, me dice, Marta Mercado, excelente tema, tengo que hablar de esto, abiertamente, muchas gracias, pues sí, ahora sí, yo considero que, el empoderamiento, a todos, o sea, niños, grandes, chicos, abuelitos, y de todas las edades, a ser consciente, de que va a haber este riesgo, va a minorar, que te hagan un desprecio, y te sientas mal, o sea, ya vas a estar como preparado, ok, no es contra mí, ¿no? En el caso de los niños, incluso, se dice, que puede empezar a haber situaciones, de que, por ejemplo, alguien, que haya muerto sus papás, o su mamá, o alguien de su familia, por COVID-19, y que a ese niño, o a esa niña, lo hagan con, estado, o la apestados, dejos de decir, oye, híjole, se muere tu mamá, o sea, en qué fuerte, en qué te ayudo, y esta compasión natural, de cuando sabes, que alguien perdió a alguien, a un ser querido, que, pues al final, haya bullying, o sin bullying, era como algo, que teníamos muy los mexicanos, o sea, de decir, híjole, no, a ver cómo te apapacho, no, ya vas a ver, que no va a pasar nada, casi que, la maestra adoptaba, a ese niño, a esa niña, que hubiera tenido, una pérdida así, y ahora, se calcula, que al contrario, va a ser así como, y no será que él también, entiendes, y no será que también, esté contagiado, y que lo esté portando, y entonces, que me pueda contagiar, y entonces, mejor hasta para allá, y entonces, mejor no hay que hablarle, y entonces, mejor no te juntes, y es que dicen que la familia, tuvieron antecedentes, de que hubo COVID, esto también va a pasar, y por duro que sea, es como, como fue con la peste, ¿no? O sea, con la peste, en la edad media, pues, que definitivamente, la gente, huía, ¿no? O la lepra, en su momento, o sea, la viola negra, o sea, va a ser algo, pues, como lo que el viento, se llevó, o sea, de que al final, dejaban a la gente, relegada, yo sé que esto, es súper injusto, pero por eso, hay que educar, a la población, a que, es una forma, no haga, esa exclusión, tan violenta, y tan fuerte, como estamos viendo, en falta de información, ¿no? Creo que ahí, tenemos que aprender, mucho, de cómo se está, manejando, en otros países, escuchar el exhorto, que hace hoy, el secretario general, de la ONU, ¿no? Porque ahí, están las respuestas, con gente, que nos puede dar, estas claves, con gente, que tiene, esta visión global, ¿no? De los que ya salieron, a ver, en China, están haciendo, las maestras, en China, para que haya, esos niñitos, que llegan a la escuela, y llegaron, con los 20 filtros, pero de repente, en el salón, estornudó, porque, bueno, yo por ejemplo, tengo dos mil, alergias, me la paso estornudando, o sea, ponlo en el aire, condicionado frío, y estornudo, este, paso por donde hay polen, estornudo, o sea, pero no tengo nada, o sea, tengo alergias, entonces, pues yo sería candidata, que me dijeran, o sea, es que, o sea, para allá, tú vas a tener COVID, ¿no? Entonces, también esta situación, si alguien, tiene de alergias, y no se va a entender, o sea, y ni modo que traigas un carnet, así pegado, de estoy alérgica, y estoy tomando alegra, y pues qué, y no sé cuánto, o tal vez, sí, lo vamos a tener que hacer, para que, no se confunda, ¿no? de que podamos estar en riesgo, de contagiar a otra persona, es una enfermedad, y una situación terrible, o sea, el tema de la pandemia, es terrible, ya lo has oído seguramente, en 100 lugares, pero te lo vuelvo a decir, siento, una vez, la vida no va a regresar, a la normalidad, nada va a volver a ser normal, vamos a tener que empezar, a desarrollarnos, en pequeños cotos, en pequeñas comunidades, para mí es primordial, que volvamos a involucrar, a todas las generaciones, de las familias, o sea, que involucremos, a la generación, por ejemplo, a mi mamá, que es baby boomer, yo que soy generación X, mi hija, que es generación Z, mi hijo chiquito, que yo le llamo, generación puente, ¿no? Y la verdad, tomar en cuenta, los puntos de vista de todos, porque aparte, los niños hoy manejan, muchísima, muchísima información, y hay decisiones, tan grandes, que vamos a tener que estar tomando, que más nos vale, que podamos estar, como en un consenso, como en las tribus, antiguas, ¿no? Donde estaba el anciano sabio, que daba la recomendación, pero entonces el otro, y filtraban las decisiones, por muchos, este, ahí se está cayendo como mi teléfono, perdonen, perdonen, disculpen, ya, este, filtraban, por varias, este, ponían varios filtros, para tomar las decisiones, y se tomaban en grupo, bueno, eso es algo que yo creo que va a pasar, y que va a ser algo que evite, también, el contacto con otros codos, con otras, como mini tribus, digamos, se van a hacer donde la gente, totalmente segura, de que estén a salvo, y que en caso de que alguien llegara a enfermar, haya lados tan fuertes, que no vas a hacer de como que te lo tiras por la ventana, estos programas de intercambio, los internados, y este tipo de, de, de escuelas, ¿no? Donde, a lo mejor se van a estudiar fuera un año, o, que eran muy padres, porque eran unos sistemas interculturales, yo creo que por lo menos los siguientes dos años, van a estar cancelados, también, tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar preparados para que lleguen nuestros hijos, llorando, es que me dijeron que yo tengo COVID, y no es así, y es que solo fue porque estornudé, o tosí porque se me fue la papa chueca, y entonces ya me dijeron que soy una atestada, que, que, que me vaya para allá, por eso hay que dar las pláticas al regresar a clases, por eso hay que explicar muy bien, ¿no? Este, el tema de, de cuáles son las medidas preventivas, de que esto no sea una razón para hacer bullying, para excluir a los compañeros, que en la medida en la que, ya de por sí, va a haber un distanciamiento social fuerte, se calcula que las escuelas van a tener que hacer, intercalados los días de asistencia, digamos, lunes, martes, lunes, miércoles, y en la otra mitad del grupo, martes y jueves, para que van a tener el distanciamiento, porque si no, imagínate, van a regresar 40 niños a un salón, pues, del tal normal, pues, van a estar muy juntos, como nosotros estábamos, porque a veces estaba la banca pegada a la tuya, y ya te para allá, y hasta jugabas a empujar la banca, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que van a cambiar muy, muy grandemente, el cómo vamos a sanitizar absolutamente todo, pues, ya lo estamos viendo, de que llega algo a tu casa, y le echas el spray para desinfectar, y luego que los zapatos aquí en mi casa, que es tu casa, todos estamos descalzos, o sea, le digo, bueno, tanto creíamos que era importante tener pares de zapatos, para ahora no usar ningunos, o sea, ahí es donde nos damos cuenta, dónde estaban las prioridades, o al menos dónde, donde yo me di cuenta, no, que a ver, la bolsa que combina con esto, o sea, cuál bolsa, ni algo, o sea, todo lo tengo ahí, la bolsa ni la he cambiado, la tengo ahí botada, ni dónde está, porque, pues, al final, como no salimos, todo es, este, ¿cómo se llama? Llamadas, o por la aplicación, eso sí, mi teléfono, sé todo el tiempo dónde está, porque es lo peor, como yo, tú y todos estamos ocupando la parte tecnológica, como nunca antes lo pensábamos hacer, y bueno, también hablar de la raíz, ¿no? Porque ya te, te traté de contar la parte de vanguardista, pero me gustaría darte la esencia de lo que es el bullying, este, te recuerdo, este es mi libro de Ya no quiero ir a la escuela, que fue el primer libro que se publicó en México, del tema de bullying, y, bueno, ahorita aquí apareció mi hijo chiquito, que se llama Alejandro, que ya se va a dormir, bueno, ya, gracias Alex, vámonos, dile a papi que te ponga la pijama. Bueno, en este libro, yo lo escribí siempre pensando para los niños a partir de ocho años, que era algo muy vanguardista, porque las lecturas que había en Europa, en ese momento, este libro fue publicado en 2009, las lecturas que había en ese momento, las lecturas que eran como para adultos, para psicólogos, para gente muy estudiada, y yo dije, no, yo quiero hacer un libro súper simple, o sea, que lo pueda leer la mamá, pero el niño, pero la miss, y entonces, bueno, la verdad es que afortunadamente, es un libro que ha tenido durante ya once años mucho éxito, ¿no? Entonces, todo con la historia del patito feo, seguro te acuerdas del patito feo, pero les digo que le hacen... Y que entonces, que no se habían dado cuenta que era un cisne, pero los cisnes eran de la realeza, y cuando se dan cuenta, bueno, lo hago un poco diferente, pero al final es la misma esencia de que, a veces no sabes ni que estás juzgando, y juzgas lo diferente por diferente, y no sabes si diferente es mejor o peor, pero al final, el bullying, cuando excluye, y el primer escalón, la primera forma de bullying, es cuando tú excluyes a un persona, después hablo de las influencias para el bullying, ¿no? Hablo de la televisión, los héroes, los videojuegos, la moda, las edades en donde se empiezan a... A ver, también hablo de los emos, ¿no? No sé si se acuerdan de los emos, hasta ahí el monito, ¿no? Hicimos ilustrado bien monito, bueno, en Coruá me lo hicieron ilustrado bien monito, que ya, finalmente, ¿qué es el bullying? Y bueno, el bullying, te lo defino, el bullying es el acoso que se da constante contra alguien con intención, como van a ver aquí en la pantalla de la izquierda, con nuestra amiga Cris, bullying se dice así, ¿verdad? Este, bueno, a mí me enseñaron en el canal de tele en el que trabajaba, que bullying era así, y es porque hay una persona que está siendo investigada constantemente por otras, y que para mí describe muy claramente lo que es el bullying. El bullying es a una persona o muchas que se unen para desestigiar y para quitarle un lugar social a otra persona. ¿Por qué? Puede haber una razón para ello, puede ser solamente porque le cae mal, puede ser solamente porque iba pasando y se le ocurrió. O sea, la razón pueden ser mil razones, pero el tema es que hay un daño emocional, por lo general en la autoestima a la persona a la que se molesta. La persona a la que se molesta empieza, como les decía, el paso a mí, que todo, o sea, es tanto el ataque de afuera que de repente el bullying viene de adentro hacia adentro. Por eso, acabo de crear una plataforma que se llama Mamás Millennial, y en esta plataforma de Mamás Millennial tú vas a encontrar recursos, solamente cursos que sirvan para los temas, que hoy estamos viviendo. Entonces, vas a ver bullying, la gente como un campo de batalla, vas a ver las generaciones, comprendiéndolas en el 20, que son dos temas súper relevantes, porque el gap de la tecnología va a ser, no sé si usan, perdónenme, chicas, ya ven, los gajes de ser mamá, ¿dónde está papi? Y no, pues no sé, según yo estaba con él, imagínense, bueno, los gajes del oficio de ser mamá. Entonces, finalmente, me dicen, el bullying, es cuando la persona empieza a sentirse que no vale, empieza a su mente, a estar totalmente minada, y les decía de los cursos que estoy poniendo en esta plataforma, que es mamasmillennial.com, y los dos cursos disponibles para el próximo viernes, es las generaciones, comprendiéndolas en el 20, 20, y bullying, la mente como un campo de batalla. ¿Por qué? Porque a través de, cada vez va a ser más común que tengamos estas plataformas, estos streamings, videollamadas, Zoom, videocongresos, pues obviamente los eventos, mucha gente todavía no está, ni siquiera contemplado cuando van a volver a arrancar. Entonces, en este orden de ideas, pues es importante tener mucha conciencia, acerca de que la distancia no nos va a permitir sentir a la gente, tenerla aquí junto a ti, y decir, ah, mira, ella es de esta forma, y su mirada es de esta manera, hasta de qué tan alta es, qué es su comprensión, tú te lo imaginas, pero no es lo mismo ver a una persona a través de una pantalla, que verla en persona. Entonces, esto, más las distancias, internacionales, que se van a empezar a ver cada vez más notorias, sumado al tema de los cambios de la tecnología, para mí, Max B. Boomer, su medio natural, el telegrama, después fue un poco el teléfono, después fue un poco, o sea, ha ido evolucionando el medio, o sea, el medio de los, de la generación excelente, es el telegrama, el medio de la generación B. Boomer es el teléfono, que ya era como un logro impresionante, el medio de los, de la generación hippie, que yo le llamo, es, era el IME, primeros IMEs, el medio para la generación Timberlitz, ya, este, ya es, más, un poco, la mensaje instantánea, realmente, genial, pues, ya son los chats, ¿qué te puedo decir para la generación Z? ellos son totalmente tiktokers, están constantemente en los tiktoks, constantemente en todas cosas, y pues para ellos es totalmente natural, el vivir en un ecosistema de caritas y de memes, y de que en 15 segundos, en un bailecito, dices absolutamente todo, ¿no? Entonces, estos cambios generacionales va a ser importante entenderlos, también para evitar el bullying, también para evitar sentirnos agredidos, porque obviamente el bullying es en las escuelas, pero ¿qué pasa en las oficinas? En las oficinas hay mobbing, que así es la palabra, que viene la palabra que significa mafia, es cuando una o dos personas, o tres o más, se alían contra una, y entonces empiezan a excluirla, y le empiezan a mirar feo, y empiezan a no tomarla en cuenta para las juntas, y a no tomarla en cuenta para ir a comer, y todas estas situaciones, que hacen que haya un cambio y un distanciamiento muy fuerte, entre las generaciones, entonces, bueno, pues todo eso es importante para precisamente evitar el bullying. Ahora, también en este libro que les enseñaba, que ya no quedan de escuela, todavía no hablaba de cyberbullying, porque pues todavía no había el boom de redes sociales, como ahorita ya lo hay, sin embargo, en este, en la nueva versión, que era el de escuela, que ahora es como lo puedes encontrar, que es blanco, en la portada blanca con unas notitas, en esta portada, ya hablo del cyberbullying, el cyberbullying, es el acoso cibernético, que se da de forma igual, constante, bueno, y también tengo mamás milenial, que vienen todos los consejos para ser mamás, a través de este libro que escribí con Laura Jean, y ahí les damos dos generaciones, todos los consejos de crianza que puedan tener, y también en la vida en el eventón, hablo de los jóvenes, los adolescentes, de cómo cortar en redes sociales, aquí tengo otra vez a un espía cibernético, Dile a Jiménez, que te pongan una película, que te pongan una película, por favor, estoy en vivo en una cosa, dile abuela, por favor, Alex. Bueno, entonces, en el tema del cyberbullying, es el acoso cibernético, y algo muy padre, y que les puede servir muchísimo, es que vienen varios testimonios, que les voy a narrar así, y todos los testimonios son de uno o dos párrafos, pero resultan muy interesantes, les voy a contar alguno de cyberbullying, de las cuestiones que pasan más comúnmente, o sea, el cyberbullying tiene varias más, el acoso surge porque, bueno, por ninguna razón, porque saliste fea en una foto, porque te sacaron screenshot, porque se querían reír, porque se querían burlar, y entonces aquí, por ejemplo, dice Julio, cursos segundo de secundaria, y sus problemas comenzaron, cuando le pidieron que fuera mediador escolar, todos los casos son reales, este es un chico de Mérida, cuando le pidieron que fuera mediador escolar, entre sus compañeros, para evitar el bullying, pronto, todos comenzaron a llamarlo chismoso, y maricón, lo peor, llegó el día, que lo obligaron a pelear a golpes, con su mejor amigo, o sea, los pusieron a los dos, y dijeron, a ver, nos hagan un show, y los pusieron así, y los pusieron a aventar, y órale, a ver, que se golpearan, o si no, los demás los iban a golpear, los grabaron, subieron el video a redes sociales, acompañado de insultos, y provocaciones, Julio tomó, el cuarto de su madre, del cuarto de su madre, pastillas para dormir, pensando en acabar con su vida, cuando ella saliera a un evento, por suerte, su mamá canceló sus planes, de ese día, y a su cuarto sin avisar, descubrió el video, él estuvo a punto de acabar con su vida, por el bullying, pero gracias a su mamá, se puso remedio a esta situación, cambio de escuela, cerró sus redes, y volvió a comenzar, este chico sufría bullying, obviamente en la escuela, este bullying surgió, por una mala estrategia, de mediación escolar, donde lo obligaban a dar, pues, santo y seña, de lo que hacían los chicos del salón, y entonces, al tener esta situación, de punto, para molestarlo, agarran, imagínate que te hagan con tu mejor amiga, así que te digan, a ver, o se pegan entre ustedes, o sea, o las bramas, o sea, pues, obviamente, se vieron ellos obligados, como a, pues, a entrarle a este juego, los graban, y entonces, cuando la mamá entra al cuarto, y lo ve, y todo es desconcertado, porque, claro, puso cara de, ya me cacharon, y entonces, de pronto, este, lo ve que tiene, las pastillas, y ve el video, que está con su mejor amigo, agarrándose a golpes, y entonces, ahí es donde dice, esto está muy raro, porque, ¿cómo puede ser, que esté con su mejor amigo, peleándose, y entonces, ya ahí le cuenta todo, de que, pues, lo están humillando, lo están molestando, con estas situaciones, y que lo obligaron a, a pelearse, a golpes, con su mejor amigo, ¿no? Entonces, pues, estas situaciones, son algunas de las que, encontramos, como, casos de bullying, que hemos sabido, de muchos sentidos, y en muchas cuestiones, y que en el tema, de cyberbullying, sigue, sigue saliendo, yo, una de las recomendaciones, que les, que les pongo, es que, si, pasando por vez, cibernética, lo primero que tienes que hacer, es no, denunciar, y bloquear, las redes sociales, a quien lo hace, entonces, mi regla es, el escudo de cyberbullying, es, no contestes, denuncia, y bloquear, no contestes, y bloquear, esa es, la regla, que siempre funciona, incluso, ella me escribió, una chica, y me decía, oye, es que, me dio, tus datos, tu teléfono, una amiga, y no sé qué, este, y entonces, no, pues, que una niña, que ni conozco, tomó mis mensajes privados, y, los exhibió, en redes sociales, entonces, lo que sucedió, fue, me dices, que yo no sé, ni cómo consiguió mi celular, pero es que eso es bien fácil, tú en las redes sociales, mucha gente vincula, las redes sociales, con su celular, entonces, descubrir tu celular, realmente es regalado, por eso, a veces, noten que la gente, te empieza a mandar un mensaje, y tú, estás, este, como se llama, no conoces a la persona, entonces, primera cosa, pues bueno, porque me pone, pero es que esa es invasión a la privacidad, tiene que ser un delito, ¿de dónde sacó mi teléfono? Aquí el problema es que, todo lo que tú pongas en las redes sociales, se vuelve público, entonces, ya no es invasión a la privacidad, ese es el problema, con el cyberbullying, con el bullying cibernético, otra de las cosas, que decía, esta niña es, y es que tomó mensajes personales, y lo subió a las redes, o sea, parece que la otra chica la provocó, y a través de un mensaje de Whatsapp, y la otra niña le sacó screenshot, y lo subió a las redes, cuando tú pones un mensaje, a través de mensajerías instantáneas, como es el caso del Whatsapp, o el Messenger de Facebook, o cualquiera de estas cosas, el mensaje ya no solo es tuyo, es de ambas partes, por ejemplo, yo en una, cuando empecé a trabajar en un proyecto, para prevenir el bullying, todos los días hablaba bullying, bullying, entonces, la cosa es que me empecé a decir, no, es que yo me siento todavía como mal, por estar hablando, y hablando, hablando de esto, porque sentí que yo no había superado, el bullying que yo sufrí, el que te contaba al principio, entonces, bueno, pues, ¿qué crees que hice? agarré el Facebook, fui a buscar a mi agresora, la encontré en el Facebook, entonces, ahí, como se llama, le dije, oye, es que quiero hablar contigo, creo que no hemos acabado de solucionar las cosas, etcétera, etcétera, y entonces, pues ya, ya fue muy padre, como se llama, nos reencontramos, platicamos, o sea, fue algo muy sanador para mí, y esto es que, si yo, hicimos una serie de mensajes por Facebook, antes de conocer, antes de reencontrarnos en persona, entonces, esos mensajes de Facebook, ya son de las dos, es algo muy extraño, es como si fuera una conversación, pues ya no es privada, porque pertenece tanto a ti, como a la otra persona, entonces, aquí son los, los, los lugares, como grises, que no están legislados, y que están como muy, vagos, ¿no?, en el tema de la tecnología, que es con lo que debemos de tener cuidado, pero al final, no estamos enfrentando, que no, o sea, no está bien delimitado, entre lo público y lo privado, no podemos estar seguros, entonces, la primera forma de estar seguros, de que nunca nadie va a usar las cosas, que tú digas, es, hablándolas en persona, ahora sí, el afectado, lo afectada, porque por teléfono, te pueden grabar, mensaje, le puedes sacar el screenshot, incluso en persona, miedo de que, cuando tienes que asegurarte, que la otra persona, no vaya con decisión, porque todo, hoy se saca de contexto, al grabarse, entonces, ¿qué pasa, si tú nada más, lees las últimas, tres frases de un chat, y le pones otra pregunta, y le pones otra respuesta, pues, es lo que pasa hoy, se descontextualiza todo, y se vuelve un enredo impresionante, otra de las situaciones, que pasa, cyberbullying, es, o leer otro, otro de los casos, el tema del sexting, y entonces, por ejemplo, aquí hay una historia, que creo que te va a, a dar como muy claro, yo en el sexting, el sexting es dar fotos, sexosas, desnudos, o desnudos, a través de mensajerías, que se le mandan al novio, al galán, ha vuelto la nueva prueba, de amor, moderna, etcétera, etcétera, y entonces, esta niña dice, Mariana, ella iba en sexto de primaria, y él en primero de secundaria, y pensaba que le gustaba, que la quería, tenía detalles con ella, la buscaba constantemente, un día le pidió, que le mandara una foto, sin blusa, a sus 12 años, y con muchas ilusiones, la envió, lo hizo, se atrevió, pensaba que era algo inocente, entre ellos, una prueba, de que a ella le gustaba, este tipo, pero no, solo, se la pidió, para exhibirla, pues la hizo circular, por toda la escuela, hoy ya nadie se acuerda, de esto, pero Mariana, no se puede perdonar, por lo que hizo, y es una historia, de una chica, que llegó a una conferencia, y le dijo, ¿cómo me perdono? o sea, dime cómo me puedo perdonar, ¿no? entonces, al final, lo que yo le decía, es que, pues si ahorita, le levanto otra vez, el tema con las redes sociales, es que son olas, o sea, hoy eres la tendencia, de hecho, yo en septiembre, el 6 de septiembre de 2019, fui doble trending topic, por una declaración que hice, que se volvió mega viral, mega, mega viral, 35 millones de reproducciones, y a la semana, no, bueno, no, como, duró como un mes, al mes, ya, nadie ni idea, es más, yo ahorita te estoy diciendo, y no sabes ni idea, no tienes idea, ni del que te estoy hablando, pero, en un momento, si yo me hubiera puesto a declarar, y me hubiera puesto a contestar, y me hubiera puesto a poner declaraciones, y tal, esto no acaba, y el problema, es que, pues, como puedo haberme, salido bien librada, y que la opinión pública, se fuera hacia mi lado, como podría haber sido a la contra, y que me hubieran hecho a pillar, entonces, por eso, mi recomendación, porque lo vi, lo he vivido, he estado ahí, en el ojo del huracán, el tema es, no contestes, denuncia, y bloquea, es decir, mi regla era, bueno, para empezar, no leí todos los mensajes, porque eran de verdad, millones de mensajes, muchísimos no los leí, pero, los que llegué a leer, o sea, tenía una regla, bueno, a ver, si me está insultando a hacer cosas, lo bloqueo, y lo denuncio, si es una opinión, distinta a la mía, lo dejo, y, pero no, tampoco le contesto, y, y ya, ¿no? O sea, y si era a favor, pues, algunos le ponían, pues, gracias por el apoyo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, el tema es, tú no eres tu publicación, o sea, y esto es algo bien importante, a explicarle, a nuestros jóvenes, sobre todo, o sea, nosotros no solo publicamos, o sea, publicación toma una vida propia, y un comentario, un video de Facebook, de todas estas redes sociales, es un uso, una cosa que tú haces, que tú creaste, que algunos salen muy bonitos, algunos salen muy feos, algunos salen muy bien, algunos tienen muchos likes, algunos tienen muchos hates, ¿y por qué? Ni idea, hay unos que se vuelven megavidales, hay otros que se vuelven, nadie los ve, hay otros que te atacan, y te dicen que qué horror, hay otros que, las redes sociales así son, entonces, hay que tomar, como si tú, cada vez que crearas, es como si tú criticas mi libro, y yo me pusiera a llorar, porque criticaste mi libro, o sea, la verdad es que, con todo respeto, me vale, o sea, y no porque tú no me importes, sino porque yo no soy mi libro, o sea, es una, para empezar a escribir, en 2008, se publicó en 2009, se actualizó en 2013, en 2009, en 2014, que es la nueva revisión, donde viene lo de bullying, este, pero esto yo no soy, porque yo hoy soy otra persona, ya pasaron cinco años, ya soy otra persona, tal vez yo lea cosas y diga, no, pues es cierto, tiene razón, no, no, esto, y bueno, por último, lo que les quiero decir también, es que, hoy en las casas, otro bullying que se está dando, muy fuerte, es el bullying entre hermanos, y tú no me dejarás mentir, que los papás parecen, papás parecen referís, ¿no? Entonces, el bullying entre hermanos, te quiero decir, los tipos, Porque, pues, primera relación social, con personas de nuestra edad, es una suerte tener hermanos, sin embargo, en ocasiones, los hermanos, simplemente no pueden llevarse bien, por la razón que sea, algunas de estas razones es, ah, porque hay rivalidad, cuando todo aspecto de la convivencia, se convierte en una competencia, para ver quién gana, quién pierde, quién queda en ventaja, quién queda en desventaja, absolutamente cada cuestión, es aprovechada por los hermanos, para sentirse superiores al otro, este es un estilo de crianza, si tu estilo de crianza, es de rivalidad, pues, obviamente tus hijos, van a ser rivales, uno del otro, otro de los casos, que no se pueden llevar bien, los hermanos, es cuando se ridiculiza, cuando uno de los hermanos, está con sus amigos, el bullying aprovecha, para ponerlo en ridículo, frente a ellos, y lo mismo con primos y vecinos de la edad, ¿no? O sea, cuando en la familia se usa mucho la burla, esta broma ya subida de tono, que se puede acabar en un burlón, donde se ponen ridículos, eso es el bullying cual, ¿no? Entonces, pues, hay que evitar. Mentiras, cuando uno de los hermanos pone trampas, miente, levanta falso testimonio, para después acusar al otro con sus papás, con la, o sea, por ejemplo, lo que yo diga, me está molestando, me hizo no sé qué y no sé qué, y yo sé que no me hizo nada, y es solamente para que lo castiguen, para no ir a la fiesta, y entonces empieza a caer en discordancia. Deitar, nadie tiene mayor poder de correr chismes, o decir cosas sobre la otra persona, que los hermanos, porque el argumento es, ¿cómo no lo voy a saber si es mi hermano, ¿no? O sea, el bullying puede poner a toda la escuela en contra de esa persona, de su hermano, ¿no? A su hermano. Otra forma es la agresión constante, habrás oído mil veces, juegos de manos, son de villano, juegos, no sé, pero cuando hay bullying entre hermanos, la producción comienza con el simple hecho de que interacciona constantemente con empujones, coscorrones, pellizcos, un viaje de tres minutos en el auto puede convertirse en un pleito, en una batalla campal. Y finalmente la agresión peligrosa, ¿no? El riesgo es que los pellitos puedan llevar a golpes graves, incluso poner en peligro la vida de alguno de ellos. Existen casos famosos de hermanos que llegan a casa. La recomendación es no abrir la puerta a la violencia. Ahorita en la cuarentena, todos estamos ya en el día 52, con los ánimos caldeados, mal y de malas, a veces bien y de buenas. La rueda de la fortuna de las emociones, que ese es otro curso que voy a obtener en Mamás Millennial, que se llama Sana tus emociones. Y para los niños y las niñas, también tengo mis cuentos que pueden descargar gratuitamente desde mi sitio web, que es www.trixiavalli.com, que son los cuentos de Romina, Romina y el COVID-19, Romina y la cuarentena, y Romina y las buenas acciones. Porque para mí es muy importante aportar en esta época de la vida que estamos viviendo, herramientas para los padres de familia, para los educadores, para las abuelitas, para los tíos, de cómo hablar con los niños de lo que estamos viviendo. Si para nosotros está difícil. Imagínate cómo se siente un niño chiquito. O sea, que no entiende, que a lo mejor tiene un hermano que está fríe, fríe, fríe y que está molestándolo horrible, que a lo mejor la mamá le dice, es que me está no sé qué. A ver, no, ya los dos no me hablen, porque ya no quiero saber nada de pleitos. Porque también nosotros estamos muy alterados. Entonces hay que tener esta empatía, estas herramientas para poderles hablar. Y mis cuentos hablan de tres situaciones. De qué es el COVID-19 y qué consecuencias emocionales trae a tu vida. Qué es la cuarentena, o sea, por qué tenemos que estar en cuarentena y cómo podemos convivir mejor. Romina se vuelve una heroína, ¿no? En donde ella va haciendo una autogestión para ir, este, notando, o sea, como notando estas recomendaciones que ella misma descubre. y Romina y las recomendaciones que es cómo podemos dar el bien, el bien a otros, aquí desde nuestra casa. Porque no necesitas irte a salvar las vidas a los hospitales, ni ayudar afuera. Con que tú estés aquí, en donde estés dispuesto a ayudar a toda persona que te cruce enfrente, podemos hacer cosas maravillosas, unirnos como sociedad. Todas estas charlas de café, movimientos maravillosos como este, pues que nos unen de corazón a corazón. Y bueno, pues yo creo que ya hablé mucho, no sé si tengamos preguntas, si querés comentar algo, pues yo estoy aquí a sus órdenes. Recordándoles que mis redes sociales son Trixia Valle Oficial en Facebook y en Instagram, Twitter y YouTube, Trixia Valle. Muchas gracias, Trixia. Sin lugar a dudas, un tema importante, actual, que debemos de atender todas y todos como sociedad. De verdad que sí. Porque no solo es, como bien lo dices, o lo refieres, un tema estructural, familiar, sino tiene que ver con el contexto social y este regreso a clases que va a estar tremendo, como tienes toda la razón. Y bueno, aquí aprovecho la ocasión para saludar a la doctora, bueno, que ella estuvo ya antes de ti en charlas de café. Es la doctora Eli Miss. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Ella estará, aprovecho también, para el comercial, estará con nosotros el próximo jueves 10, perdón, el próximo jueves de mayo, la próxima semana, con un tema también interesantísimo, Trixia, adolescentes, y este tema de cómo liberar conflictos en casa. Gracias, doctora, y ya estoy mandando la premisa de esta próxima semana. Doctora, maestra Trixia, te tengo algunos comentarios, por supuesto, la magistrada Marta Mercado, ya leíste su mensaje, te saluda, y bueno, te manda muchos, te voy a poner un saludo de Anabel Arellano, que ya sabes que, bueno, ahí está el saludo para que tú lo leas, está con nosotros, siempre, cada noche, la maestra Ani, y bueno, te hago la primera pregunta. Ah, bueno, te dicen buenísimo el libro, te dice buenísimo el libro Estúpido Amor de Trixia Valle para adolescentes, recomiendan tu libro en este momento, Estúpido Amor de Trixia Valle, lo recomendamos acá también, lo vamos a leer, yo lo voy a leer porque me parece que es muy bueno para adolescentes. Bueno, tenemos acá, bueno, muchos comentarios y dice una pregunta, ¿cómo explicarle a una niña de 5 años el regreso a clases? Me dice que tiene miedo que la contagien y que siente feo porque no quiere acercarse a sus amigas. Uy. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años el regreso a clases después del COVID-19? Esa fue la pregunta. Porque tiene miedo a que la contagien y siente feo porque no quiere acercarse a sus amiguitas. Ah, tiene miedo a que la contagien. Ah, bueno, no, pues ese es justo el tema, ¿no? O sea, Rete, ahora sí que es una cuestión bien delicada, bien personal. Hay que confiar en el sistema de sanitización de las escuelas. van a traer protocolos. Pueden ver en mi Instagram cómo están regresando a las clases en China. Todo eso puede servir en un marco de referencia de algunas cosas que nosotros podamos empezar a ver aquí en México. Pero definitivamente yo le prometo a esa mamá y a esa niña que voy a escribir la historia de Romina regresa a la escuela. Eso le voy a, le prometo a esa niña porque creo que sí es importante tocar el tema, ¿no? Y pues tratar de quitar el miedo y tener la confianza. O sea, de que mientras, mira, aquí el tema es mientras no te agarres la cara durante el tiempo que estés en la escuela y a cada rato te laves las manos, no importa que tocaste la vaca que ojo o no tuvo. O sea, el tema es que no toques todo y estés agarrándote la nariz, mirándote los dedos a la boca, picando, tallándote el ojo. O sea, creo que ese sería el tema para los niños chiquitos. O sea, pedirles, porque va a ser muy difícil que un niño esté todo el tiempo con su tapabocas. O sea, creo que no sería muy fácil, ¿no? Porque yo tengo un hijo, ya lo vieron, de cinco años igual, y no creo que él se quedaría todo el día con su tapabocas complicado, ¿no? Muchas gracias, Trixia. Mira, estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio, me parece que se está cortando un poco, entonces te voy a hacer el siguiente comentario. Dice, el bullying sucede en todas las edades, ¿cierto? Me gustaría que se hablara no solo de niños pequeños, ¿cómo lidiar con eso y con la calumnia y el desprestigio? Creo que perdimos el audio con Trixia. ¿Sí nos escuchas, Trix? ¿Hola, hola? ¿Te perdimos un poco? Te perdimos está cortando así muchísimo. Sí, sí, es la, a veces es la distancia, el clima, son problemas técnicos. Te repito la pregunta, ¿ya nos escuchas? Hola, creo que sí, sí nos escuchas. El bullying sucede en todas las edades, ¿cierto? Me gustaría que hablaran no solo de niñas y niños pequeños, ¿cómo lidiar con eso y con la calumnia y desprestigio? Ok, o sea, el bullying sucede en todos los niveles, ¿cómo lidiar con las calumnias y el desprestigio? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Ok, sí, el bullying no distingue religión, razas, posición social, estructura, fiscanidad, casa, cada más temprana edad y ningún sexo de la sociedad está libre de ello. El bullying es un, pues digamos que un mal institucionizado dentro de la sociedad mexicana en donde el mismo, el primer mecanismo es la exclusión y después sigue el desprestigio porque ya de ahí es muy fácil verbalizar las acciones físicas y verbales, ¿no? O sea, ya es muy fácil, tú tienes mala imagen a una persona le digas eres una tonca o vete o guácala o apestas o lo sea, ¿no? Entonces, ese sistema que usa el bullying primero te excluye, luego te desprestigia y luego ya. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer con prestigio? Aquí es la regla de la última idea de la mente, ¿ok? Todos nos quedamos con la última idea, o sea, la última idea que oí leche lala es la que me quedó en la mano, o sea, ahora dijeron que la leche era buena, que era mala, que era regular, pero la última cosita con la que yo me quedé, o sea, es como, por ejemplo, cuando das una conferencia y que es toda padrísima, pero es último a mi cierre, no es grandioso, la gente no se queda con la idea de que fue una conferencia grandiosa, aunque toda la conferencia era grandiosa. Entonces, este, en el, en este tema, cuando hay un destigio, cuando hay una calumnia, el tema es bombardear con una idea que la gente se lleve, ¿no? O sea, por ejemplo, mi discurso cuando a mí me hicieron tal, en septiembre, mi discurso era, siempre he sido una persona que lucha en pro de los, habrá opiniones a favor o en contra, pero yo seguiré en mi lucha por los valores de la sociedad mexicana. Y, de ahí, Norma, no pensabas, o sea, es que tú me podías preguntar, ¿por qué entonces tú estés de acuerdo? siempre he sido una persona que lucha en pro de los valores de la sociedad mexicana, habrá opiniones a favor y en contra, pero yo seguiré, persistiré en mi lucha por los valores. Entonces, cuando tú te compras, encuentras una frase de respuesta EG, el tema es que tú sales de esa respuesta. O sea, pase lo que pase, tú vuelves a decir lo mismo. Porque una verdad que se repite muchas veces acaba volviéndose la última idea en la mente de la gente. Entonces, es la forma del contra del desprestigio. Gracias, Trixia. Un comentario es que hay que resaltar para las niñas y los niños que regresan a clases, hay que resaltar el tema de que el virus no es igual de peligroso en esa edad que en otras edades. Y nos sugieren reforzar los vínculos afectivos. Es súper importante el reforzamiento de los vínculos afectivos. Mi querida Trixia, se nos ha acabado el tiempo y te agradezco profundamente este aprendizaje, esta enseñanza. Tienes unos talleres y cuéntanos cuál es la sorpresa para las personas que están en charlas de café. ¿Cuál es la sorpresa? 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 Porque, vuelvo a repetir, va a haber cuarentenas cíclicas que van a obligar a que los niños y las niñas se queden en casa a lo mejor un mes y luego regresan y así. La labor de los papás, esas herramientas educativas de acompañamiento van a ser muy fuertes. entonces esos son los temas que van a poder ver y el cupón del 10% de descendo permanente cuando usarlo para la plataforma más milenial. Padrísimo Trixia, voy a aprovechar este espacio para despedir y agradecer a Dalia, intérprete de lengua de señas mexicana, muchas gracias, ella se despide y se retira en este momento y te dejo también en la pantalla el mensaje de la magistrada Marta Alticia Mercado Ramírez quien te agradece por ser parte de este noble programa, muchas gracias Trixia. Y así nos despedimos de la audiencia, no sin antes darte el espacio, mi querida Trixia, para un mensaje un mensaje de despedida para la audiencia, mi querida Trixia Bueno, el mensaje es que a lo que digan los demás puede parecer importante, pero lo único importante es lo que dices tú esa es la frase que hay que repetir y repetir y repetir a los niños y las niñas y los jóvenes, a nosotros mismos lo que digan los demás puede parecer importante, pero lo único importante es lo que digas tú mil gracias Trixia, gran mensaje, gracias a todas y a todos esta noche hermosísima, pasen una maravillosa fin de semana con su familia, feliz día de las madres, por favor quédense en casa, cuídenlas, no las visiten, por favor pasen la voz, que no hay que reunirnos este domingo 10 de mayo para estar a salvo y cuidarla, vamos a cuidar a nuestras madres, para que todos y todas estemos bien en esta contingencia, despedimos también a David, muchas gracias mi querido David por acompañarnos esta noche, mi querida Trixia, muchas gracias y nos vemos el lunes con grandes temas a partir de la próxima semana, grandes temas, feliz día de la madre Trixia, gracias a todas y a todos, muchas gracias y buenas noches, gracias Trixia. Gracias. 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 Gracias.